Hola, soy Yasmin Gómez, la ganadora de la portada de la revista de bodas y quincineras 2013. ¿No te gustaría reinar la portada de 2014? Solo tienes que subir tu foto al Facebook de Unvisión 18 e invitar a tus amistades y familiares a que voten por tu foto. La foto con más votos será la ganadora. La ganadora será seleccionada el 12 de febrero. Sube tu foto buscando KUPB18 en Facebook. ¡Gracias!